Música Música Que hoy vuelan pisados en esta bonita tarde Y siguen las cumbias sonideras Colombiana, mexicana Para toda la gente bonita Que se encuentra aquí en vida Cuando Coyamil Celebrando sus tesanos Desde Santa Cruz del Rincón ¿Suena que suena? Así Música 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 Vamos a bailar Música Música La otra noche te celebra con la lluvia dos horas Y no hora es un error Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!